La primera alucinación, mi televisión, la segunda mi teléfono, la tercera alucinación, mi perro, la cuarta mi rostro, la quinta alucinación, mi memoria, la sexta mi mente, la séptima alucinación. La primera alucinación, mi turqu오 y la segunda alucinación. La primera alucinación, mi televisión, la segunda mi novena, la tercera alucinación, la tercera alucinación. La primera alucinación, mi televisión, la tercera alucinación, la tercera alucinación, la tercera alucinación, mi rostro, la quinta mi memoria, la sexta alucinación, mi mente, la tercera alucinación. 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 La tercera alucinación.